... ...bueno pues dispuesto como siempre hacemos cada miércoles... ...a contarles lo que es el esorno floral ¿no?... ...hablar de eventos, es hablar de vel y servilla... ...y hoy les vamos a hablar de algo que se está llevando mucho... ...como tendencia en estos años... ...que es los tocados naturales de flores... ...tanto para bodas como para cualquier otro evento ¿no?... ...ya saben ustedes que Beli Servilla le asesora de cualquier evento... ...tenemos aquí un adorno floral ¿no?... ...que bien nos puede servir bien para casa... ...o bien para las mesas donde van a estar los comensales... ...muy buena Beli... ...buena... ...es un detalle esto ¿no?... ...son centros de... ...para bien para bodas... ...para comuniones, bautizos... ...¿dónde sueles poner tú esto?... ...en medio de la mesa... ...o a lo mejor si hay una mesa dulce... ...o el libro de firma... ...o la mesa de la tarta... ...se suele decorar con las aulas con flores naturales... ...o bien si hiciéramos una boda en exterior... ...también en el suelo... ...las colocaríamos... ...muy bien, hoy nos vas a hablar de lo que son... ...eh... ...cómo se puede hacer un... ...las diademas... ...un tocado natural... ...desde por ejemplo a lo mejor que te sobra alguna florecilla... ...como en este caso las tenemos cortitas... ...para ver cómo se hace desde un tallo pequeño... ...vas a hacer una muestra, un tocado con... ...para ejemplo para quien sería... ...una diadema para quien sería... ...una boda evistenca, una preboda... ...las fotos de una preboda... ...¿vale?... ...bueno cuéntanos un poco... ...¿te estamos viendo el material ahí?... ...¿utilizaríamos lo que es rafia... ...el alambre... ...algún trocito de tulo, de lazo... ...y lo que es las flores en sí... ...depende ya de lo que quieran en este caso... ...claro... ...en la boda y según sea... ...los detalles de decoración así van ¿no?... ...o el detalle en todo caso... ...de lo que es el ramo de la novia... ...que en este caso imaginemos que... ...el ramo de la novia pues tiene... ...estos detalles florales ¿no?... ...que por cierto ¿qué flores tenemos aquí?... ...pues tenemos Lysiantus... ...tenemos Stromeria, tenemos la Rosa... ...tenemos el Stati... ...y es el Helecho... ...esas Stromerias... ...mira a ver me dando tú... ...venga tú a ver yo te me haces... ...ya me sirve como examen en un momento dado... ...venga tú me vas dando... ...sí... ...flores... ...las que más te gusten y las vamos colocando... ...venga por ejemplo... ...el Lysiantus... ...el Lysiantus... ...es una flor... ...ya estuvimos hablando de ella... ...que dura ¿no dura?... ...esta sí dura... ...es delicadita ¿no?... ...una vez que por ejemplo... ...tenemos lo que es la diadema ya... ...ya preparada... ...se mete en la nevera... ...vale... ...tú coges metela... ...verme dando más... ...sí... ...Maliciantus... ...no salteada... ...como a ti... ...así salteada... ...para hacerla así un poquito más divertida... ...ajá... ...vale... ...se va enrollando... ...el alambre... ...de florista que es muy... ...que no es el alambre que... ...manejable ¿no?... ...a estar muy manejable... ...flexible... ...y no daña lo que es... ...el tallo de la flor... ...ajá... ...oye cuando tú terminas... ...cuando tú haces este trabajo... ...para que se conserve por ejemplo... ...hasta el día... ...lo metemos en... ...en la nevera... ...una vez hecha... ...lo meteríamos en la nevera... ...una vez hecha... ...sin taparla y sin nada... ...y es como mejor se conserva... ...hace... ...la nevera hace la función de cámara... ...de... ...de una cámara... ...que bien... ...y esto es que... ...esto es muy fácil de montar... ...esto es a lo mejor... ...eh... ...tiene una fiesta de cumpleaños... ...y quiere... ...eh... ...en verano... ...quiere llevar un tocado... ...y te lo quieres hacer tú... ...pues lo más fácil es... ...o bien lazo... ...o bien la rafia esta que estamos poniendo... ...con el alambre... ...y los tallitos cortados... ...digo yo, esto... ...estos suelen... ...siempre utilizarse para el acompañamiento... ...a la hora de la boda... ...no... ...de las lamas y demás... ...y el corte infantil... ...también se le hace... ...aunque ahora ya estamos haciendo también... ...nuevas ideas... ...que son las... ...las piruletas de flores... ...sí... ...como se hace una piruleta de flores... ...se hace como si fuera... ...una varita... ...y en lo que es una bola de... ...una bola de flores... ...y quedan muy graciosas... ...muy simpáticas... ...y las niñas por las más pequeñas... ...no lleva el típico ramos... ...pequeñitos... ...vale... ...también es la... ...la están llevando las madrinas y todo esto... ...se le está haciendo... ...sí, a la madrina también le estamos haciendo lo que es la... ...también hay... ...se le está poniendo... ...eh... ...haciendo los bolsos de flores... ...o el abanico de flores... ...incluso la sombrilla... ...se le decora... ...la sombrilla esta que hay de encaje... ...evidentemente tenemos que tener cuidado... ...porque no dejan de ser flores... ...pero eso si se deshoja no pasa nada... ...porque lo que coges... ...tú las tienes que poner... ...ahí se ha caído... ...bueno, la cojo yo... ...no pasa nada... ...la tienes que poner con idea... ...que todas miren para el mismo sitio... ...¿vale?... ...para que cuando ya la cierres... ...mira, vamos a ponerle... ...esta que dan más cuerpo... ...¿vale?... ...ajá... ...y ve... ...y ya va cerrando... ...van mirando todas para el mismo sitio... ...cuando cierre no va una mirando por un lado... ...otra para otro... ...qué bonito queda al final, ¿eh?... ...es muy... ...queda muy bonita... ...lo que pasa que al ir con la bulla... ...de quererla enseñar... ...muy original, ¿no?... ...terminará, no lo mismo... ...para que sepan ustedes más o menos... ...como es el detalle en este caso... ...no es lo mismo... ...de todo lo que se utiliza para una boda... ...el mismo... ...lo mismo que estamos haciendo lo haríamos también pues... ...para adornos florales que lleva la propia boda, ¿no?... ...sí, a lo mejor no... ...para las carpas de las bodas civiles... ...solemos coger y meterle lo que es la... ...meterle lo que es la cadeneta de flores que se montaría tal cual la estamos montando... ...¿vale?... ...evidentemente con más tiempo... ...y con más... ...siempre se aconseja verle las flores de temporada, ¿no?... ...sí... ...flores de temporada puesto que el precio... ...como siempre... ...es mucho más económico... ...es más económico... ...y te va a salir mucho mejor, ¿no?... ...la vas a encontrar de todos los colores al estar de temporada... ...y no es lo mismo que si a lo mejor pide un crisantelmo... ...que ahora mismo el crisantelmo no está en temporada... ...y es más difícil de encontrar... ...que es la margarita grande... ...no la gerbera, sino el pompón grande... ...ajá... ...y digo yo, ¿hay diferencia en el protocolo... ...de una diadema... ...a otra dentro de una boda?... ...no... ...no tiene por qué, ¿no?... ...no tiene por qué... ...todas suelen ir todas iguales, ¿no?... ...porque... ...que no marca por ejemplo por edades... ...llevar un color o... ...no, eso influye mucho lo que es el... ...el color del vestido... ...el fajín de las niñas pequeñas... ...por ejemplo... ...si cogemos y... ...las niñas son más... ...son cortes infantiles... ...y tiene... ...damitas más grandes... ...pues lo que haríamos es que a las más infantiles... ...se le pondría otro tipo... ...dentro de la misma forma... ...y el mismo modelo de flor... ...de otro tipo de montaje... ...más pequeñita... ...más... ...no tan grande... ...lo mejor se pierde la niña... ...en lo que es la diadema... ...ahí... 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 ...siempre todo dentro de un equilibrio, ¿no?... ...conjunto con el traje y... ...eh... ...para las... ...las damas cuando son más grandes... ...pues se les suele cerrar entera... ...vale... ...y las damitas más pequeñas... ...se le puede poner... ...se le pone como si fuese... ...diadema... ...vale... ...porque una vez que ya la cerramos... ...mira... ...te voy a poner por ejemplo para... ...ajá... ...esto sería... ...cortejo infantil y dama pequeña, ¿vale?... ...sí... ...te enseño... ...ya está prácticamente... ...terminada... ...y ya luego se retocaría, tú sabes... ...para verla también un poco como modelo, ¿no?... ...de cómo... ...se cerraría... ...tú has hecho una lazada primero, ¿no?... ...sí... ...a mí me dan lo que es la talla de la... ...de la cabeza, ¿vale?... ...con un metro de costura siempre... ...porque el otro es... ...y luego una vez que ya me da el diámetro... ...yo se lo calculo... ...¿vale?... ...luego esto se guardaría lo que es la... ...en la nevera... ...en la nevera... ...para que se mantuviese... ...y quedaría... ...para el momento de que llegue... ...claro, porque ahora está haciendo una temperatura... ...impresionante... ...claro, esto se mete en la nevera... ...y quedaría muy bonita... ...ajá... ...luego... ...púntela en la cabeza, a ver cómo te la vemos... ...sí hombre... ...púntela, para verte cómo te la... ...¿cómo te la vemos?... ...luego sabes qué... ...no, mira... ...espérate... ...espérate, pero tú sabes... ...al hacerla la bulla, ¿vale?... ...quedaría... ...es pequeñita... ...luego se les suelen a lo mejor... ...los... ...los petalitos, tú sabes... ...los desechos que va soltando... ...las canastitas de las mismas niñas... ...y a la... ...yo a las niñas que llevan diadema... ...no me gusta ponerle lo que es el... ...el típico ramo que... ...te pide la novia como réplica... ...para las niñas pequeñitas... ...no me gusta... ...entonces le ponemos lo que es la piruleta... ...que te dije antes... ...que... ...la bola de flor... ...la esfera de flor natural... ...con el palito, con muchos lacitos... ...y allá pues van con su... ...con su varita... ...y con la diadema que quedan muy graciosas... ...pero bueno que eso... ...ahora se está llevando mucho en lo que son las bodas... ...pero... ...no tiene por qué, ¿no?... ...si haces despedidas, hace... ...para las despedidas se hacen... ...también a lo mejor para los cumpleaños... ...cuando se hace... ...o sea que ya hasta los cumpleaños hay... ...fiestas temáticas... ...a lo mejor en hawaiana... ...ibicenca... ...hipi... ...pues para eso también se le hace... ...con el diferente tipo de flores... ...a lo mejor a la más hippie se le ponen más margaritas... ...a la más hawaiana se le meten más... ...más... ...astromeria de muchos colores... ...llamativos... ...y no tiene por qué ser para bodas... ...o para... ...para comuniones... ...también... ...las novias nos piden mucho lo que es decir... ...lo que es el tocado... ...la... 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 ...el pasador, ¿no?... ...diadema... ...diadema me lo piden las novias... ...para la preboda... ...para hacerse las fotos de la preboda... ...ajá... ...y bueno claro... ...lo que es el acompañamiento en este caso... ...no?... ...el corte infantil... ...las damas de honor... ...y los... ...los que llevan como... ...acompañando lo que es la... ...en sí a los... ...a los novios... ...no?... ...sí... ...bueno tú... ...en verano descansas o no descansas... ...porque bodas hay... ...y sobre todo más esta temporada... ...no?... ...sí... ...en verano no... ...en verano es cuando está la temporada alta... ...yo ya no descanso hasta noviembre... ...en noviembre te tomas un quiscar... ...sí... ...no?... ...entonces en noviembre descansas... ...descansas un poco... ...pero vamos un poquito... ...el tema bodas sí... ...porque tú estás también con los preparativos... ...luego ya de Navidad... ...de... ...de montar las mesas de empresas... ...y todo esto... ...o sea que... ...que aunque... ...estamos liados... ...estamos... ...toy lo que es un paro más... ...más tranquilo digamos... ...en el tema de... ...todos los fines de semana preparativos... ...todos los fines de semana las... ...las bodas y eso... ...pero sí que ya empiezo a enfocarlo de otra manera... ...a lo mejor las bodas 2017... ...eh... ...las cenas de empresas... ...las despedidas... ...los... ...eh... ...cumpleaños y demás... ...Lili también... ...eh... ...las día a día más se están utilizando ahora con el... ...el cierre de fin de curso ¿no?... ...para... ...también, también... ...para las niñas... ...para las graduaciones y demás... ...porque ahora la... ...antes tú sabes... ...cogías la graduación... ...y cada uno se iba con la familia a comer por ahí... ...a un almuerzo... ...una merienda... ...pero ahora sí que es verdad que ya en casi todos los... ...los colegios y todas las universidaditos... ...pues hacen sus fiestas íntimas, privadas... ...y ya pues sí claro Angelito... ...las niñas quieren ir cada una... ...de su estilo... ...y si que hay niñas que te piden la diadema... ...o bien de floral así... ...eh... ...tipo vintage, tono vintage... ...o bien de entera de paniculata... ...tú sabes... ...según la personalidad de cada niña... ...pues nada... ...que te vamos a dejar ahí con tu... ...no te lo has puesto al final para verte... ...no... ...como te queda, te da vergüenza... ...sí... ...la diadema le da vergüenza... ...a la florista le da vergüenza ponerse... ...la diadema hecha por... ...pero bueno decirles que... ...aunque el verano llega... ...las temperaturas y demás... ...que Beli Servilla sigue activa... ...que si ustedes quieren... ...pues contactar con ella... ...que lo pueden hacer a un número de teléfono... ...que es... ...633... ...633... ...60-30-84... ...60-30-84... ...633-60-30-84... ...Beli... ...que nos vemos después del verano... ...que te lo pases muy bien... ...igualmente... ...no pases tanta calor... ...usted va a la playa... ...yo me voy a la playa... ...te vas a la playa... ...y a ustedes pues nada... ...que... ...volvemos con Beli Servilla de nuevo... ...para... ...después del verano... ...donde empezarán a moverse... ...pues mucho... ...muchas cosas me imagino... ...no... ...tú terminas este veranito... ...con la... ...con lo que son las bodas... ...pero... ...el trabajo sigue... ...la gente quiere casarse... ...se crean ustedes que... ...porque llegue ya el verano... ...se descansa... ...que sepan ustedes que hay un teléfono... ...el 633... ...60 30 84... ...por si quieren contactar... ...con Beli Servilla... ...feliz verano... ...igualmente... ...y a ustedes pues otra cosa que nos vamos... ...y a ustedes... 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 ...y a ustedes...